Muy buenos días, ya estamos al aire en esto que es libertad de opinión y el último programa de este dos mil quince va a ser muy interesante para todos ustedes, soy Lupillo González y me acompaña como todos los los miércoles mi compañera Denise del Toro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes un gusto como siempre acompañarlos y pues bueno Lupillo, vamos empezando este programa, el último programa del año. Perfecto y bueno pues para eso, en este programa que es un espacio obviamente sin censura, aquí podemos hablar de diferentes temas que nos atañen y que son importantes para todos los potosinos. Es importante y lo recalco que tengamos claro cuáles son los roles y cuáles son las diferentes responsabilidades que existen en los diferentes organismos que componen pues la vida política, social y económica en nuestro estado. Obviamente la vigilancia es fundamental para que se haga un buen uso de los recursos públicos, dice una frase muy mexicana, ¿no? En la arca abierta hasta el más santo peca. Entonces hay que tener bien vigilados a los funcionarios, a todo aquel que usa recursos públicos, hay que checarlo y para eso existe un organismo que es conocido como la Auditoría Superior del Estado. Esta auditoría depende del poder legislativo, es decir, del Congreso del Estado. Ahí es donde es verdaderamente fundamental que se vigile y luego pues donde se encuentren cosas irregulares, bueno pues inmediatamente se hagan las denuncias para que sea la Procuraduría General, perdón, la Procuraduría de Justicia quien haga su trabajo. Lamentablemente la Auditoría Superior del Estado se ha convertido en un auténtico parapeto en una verdadera simulación de lo que pasa al interior, no hay una verdadera auditoría que fuera pareja, que vigile a todos por igual y haga las cosas como deben de ser. Han pasado años y años y pues la Auditoría realmente sigue sin cumplir con sus funciones. Llega una nueva legislatura, también hace muy poco tiempo cambian de auditor muy cuestionado el titular de la auditoría. ¿Por qué cuestionado? Porque con su empresa y con sus socios estuvo auditando, insisto, con su empresa particular, los invernaderos de Santa Rita. Cuando se convierte en auditor se lleva a su socio a trabajar en la empresa, este a la vez mete a su hermana y como auditoría ahora va a revisar a quien ellos mismos por fuera revisaban. Esto generó la primera controversia. Obviamente en la práctica nos hemos dado cuenta cómo la auditoría se ha convertido en una agencia de colocación, es decir, diputados, senadores, presidentes municipales, amigos, etcétera, tratan de colocar a su gente que es después quien la mandan a vigilarlos. Bueno, pues esta legislatura sí ha puesto el dedo sobre el renglón y eso nos llamó la atención porque en la pasada pues se la pasó así como nadando de muertito. Para eso quisimos invitar precisamente al diputado local Enrique Flores, que está aquí con nosotros y nos viene a platicar varias cosas porque esto no se daba. Realmente la auditoría podía hacer lo que quería y a mí me llamó mucho la atención y por eso lo quisimos invitar. Aquí está con nosotros a la cual le agradezco mucho su tiempo empezaron a detectar muchas irregularidades, no que sean nuevas, pero que alguien la señalara y que pues inclusive le llamaron ahí, le pusieron hasta un ultimátum hace unas fechas donde le dijeron si el jueves que volvamos a tener sesión no has quitado a tu socio y este a su hermana de la auditoría. O sea, nosotros no vamos a permitir este caso de nepotismo y se va usted, señor titular de la auditoría. Han surgido diferentes situaciones al interior, pero ya no me quiero adelantar, solamente quise presentar este panorama para que sea el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Enrique Flores, que nos platique estos pormenores porque pues esto se mantenía así como que muy en sigilo y el día de hoy, bueno, pues qué bueno que tengan la intención de cambiar las cosas. Bueno, Lupillo, primero que nada, muy buenas tardes a todo el auditorio. Buenos días todavía a todo el auditorio. Denise, es un placer estar aquí con ustedes. La invitación la verdad la atendemos pues con mucho gusto porque aparte es necesario tener ese vínculo con la ciudadanía. Yo como diputado siempre he estado preocupado porque la gente conozca qué es lo que estamos haciendo, revise realmente qué es lo que está pasando con el Congreso del Estado y estos espacios que abren ustedes pues la verdad los aprovechamos lo más que podemos. Y bien, como decías, puntualizaste muy bien el esquema con el que encontramos la Auditoría Superior del Estado, un órgano que se encarga de revisarle las manos a los funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno. Es decir, esta auditoría es la que se encarga de revisar las cuentas del gobernador y su gente, del Congreso del Estado y del Poder Judicial, que son los jueces y magistrados y todo lo que engloba este poder. Esta es una labor importantísima y además medular que sea totalmente transparente y ordenada, Lupillo. Yo considero que el órgano que te revisa las manos debe ser el ejemplo, tu barco insignia en materia de transparencia y rendición de cuentas. Nos estamos enfrentando con unas reformas que se ven en materia de un sistema nacional de anticorrupción que tenemos que adecuar aquí en San Luis Potosí, donde la Auditoría también va a tener que jugar un papel muy importante. Se amplía la gente a la que van a revisar. De entrada van a poder revisar hasta los particulares que reciban recursos públicos. Eso es fundamental. Es importantísimo. Es algo que no se había hecho. Es una reforma de gran calado que nos tocó a mí como diputado federal en la pasada legislatura aprobarlo. Y ahora que se viene a la local, pues tenemos que estar preparados, porque es para las fechas de abril cuando se viene este esquema. ¿Y qué nos encontramos? Lamentablemente, yo antes de entrar a la diputación local, ya me llegaban diferentes denuncias de ciudadanos, de funcionarios, incluso de trabajadores de la misma auditoría que decían que estaba hecho un desorden total. Donde la auditoría no tenían estructura, no tenían un líder que encabezara bien los trabajos dentro de la auditoría, no tenían gente capacitada en muchos órganos. Y más aún, había gente que doblaba o dobleteaba los puestos y era un excesivo... La nómina era muy excesiva. Los sueldos que se dan en la auditoría, no hay un tabulador fijo. Esto quiere decir que por el mismo trabajo unas personas ganan 10 mil y otras ganan 20 mil pesos. Y lo cual es exorbitante y no tiene una justificación. Muchas denuncias de ese tipo que ya entrando en el Congreso, yo como integrante de la Comisión de Vigilancia y mis compañeros de la Comisión de Vigilancia también nos juntamos con el auditor, le hicimos ver estas denuncias y le dijimos que vamos a trabajar de la mano para mejorar el trabajo de este ente tan importante para los potosinos. El auditor sí firmó, bueno, no firmó, más bien se comprometió, dio su palabra de tomar en cuenta estas denuncias, estas apreciaciones de los diputados y dar pasos firmes y claros para mejorar la auditoría. Pero a ver, ustedes dicen que hacen este acuerdo, pero llega el momento donde ustedes le dicen a ver, espérame, estamos detectando que tienes a tu socio aquí y este a su vez tiene a su hermana que de acuerdo al organigrama oficial está dependiendo de ti. Es un caso de nepotismo. ¿Cómo lo tomó? ¿Qué hicieron ustedes? Le sorprendió de entrada decirte que él me dijo que no existía ningún esquema de nepotismo. Dije, si no es nepotismo, por lo menos un conflicto de intereses lo hay. Porque bien comentabas que el auditor y su despacho privado auditaban Santa Rita, no solamente Santa Rita, otro órgano como lo fue el CIFIRE también estuvieron auditándolo. Fueron sus clientes. Es decir, él va a revisar su propio trabajo como funcionario público, lo cual dijimos que esto no podía ser. Le exigimos que retirara al contador Zapata, Zapata y a su hermana que era la auditora en obras públicas. De obras públicas. Desde ahora, imagínate lo delicado. Lo más delicado. Entonces, obviamente hubo reticencia al principio por parte del auditor. Él decía que la gente gozaba de reconocido prestigio. Yo nunca lo he dudado, sin embargo, yo creo que... Son cosas diferentes. No puedes mezclar el lavado con el planchado. O sea, al final de cuentas, tienes un interés en esto, Denise. Entonces, yo le decía eso al auditor y lo enfrentamos y le dijimos que no era posible. Pusimos el dedo sobre el renglón y le exigimos la salida de los hermanos y se dio al parecer. Pero te voy a contar más adelante cómo no se está dando esto y cómo el auditor no está cumpliendo su palabra. Entonces, quiere decir que viene lo bueno. ¡Oh! 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 ¡Gracias!